Esto hace parte de la memoria y también recibimos críticas porque nosotros traíamos aquí extranjeros y cualquier persona que viniera y entonces lo metíamos hasta allá en medio del olor a sangre, el olor a quemado. Ahorita en el museo van a ver la cantidad de cosas que tenemos que recogimos de aquí, de este espacio. ¿Qué pasó? Hace un mes, el 3, hicimos una caminata por la memoria en Siloé, ¿cierto? Y vino el arzobispo Monsalve y todo eso, vino el padre Giraldo, recorrimos varias zonas y llegamos aquí y las señoras pues llorando el dolor aquí denunciaron pues todo lo que ha pasado. Pero nos inventamos porque nos soñamos que este espacio se convierta en un centro de culturalidad y memoria histórica, ¿cierto? O sea, es una deuda que tiene tanto los capitalistas como la municipalidad, el establecimiento por la muerte de estos muchachos, sobre todo del viejo Daniel y Didier, que son los que murieron acá. Y cuando pusimos el, creo que dice ya, mire, soñamos el centro cultural de memoria y de memoria Daniel Sánchez. ¿Y qué pasó? Que la franquicia de este Dollar City o los dueños del Dollar City a los ocho días nos mandaron a cerrar esto. Ya no podemos entrar allá, ¿cierto? Entonces nosotros hicimos, prácticamente, les aceleramos para que ellos se tomaran otra vez su sitio. Porque no querían, quieren borrar la memoria. Creo que supongo que la policía o quien les direccionó para que cerraran, para que nosotros no hiciéramos y no meteremos a la gente allá y recortáramos esto. Porque el arma más eficaz y más peligrosa para un gobierno es que la memoria se mantenga viva, ¿cierto? Y ustedes que son artistas saben eso. Porque uno a través del arte logra camuflarse, en el buen sentido de la palabra, en términos artísticos y hacer las denuncias correspondientes. Entonces aquí la hacíamos en vivo y en directo con la gente entrando. Ya podemos entrar más al patio, que es lo que ustedes tienen aquí, y lo que uno pueda contar, y lo que ustedes puedan mirar en las redes de lo que pasó en este territorio. ¿Ustedes deciden qué vamos a hacer? Si consiguen pintura y nos venimos de ocho días y hacemos aquí un mural y el verdad con ustedes, sería genial. ¿Me entienden? Es una decisión que ustedes toman en medio de su seminario, lo que están haciendo.